La Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público obtuvo resultados positivos durante mayo de 2014 a 2015 al coordinar las desarticulaciones de bandas dedicadas al contrabando y evasores de impuestos. Estos datos fueron dados a conocer durante el primer informe anual de gestión presentado por el Ministerio Público. El Ministerio Público, la Fiscalía de Delitos Económicos en el año de mayo de 2014 a mayo de 2015 ha recibido un total de 538 denuncias. De esto se han presentado 91 acusaciones y se han planteado 294 salidas alternas, entre ellas suspensión condicional de la persecución penal y criterio de oportunidad. Y hago énfasis en la aplicación de estas medidas desjudicializadoras, toda vez de que tiene una plusvalía porque con el trabajo en equipo que efectúa el personal de la Fiscalía de Económicos, precisamente se logra la recuperación de los montos de impuestos que los defraudadores y evasores han hecho en los casos que han llegado a la Fiscalía. Es así que como plusvalía a esta resolución de 294 salidas alternas, en donde ante un juez en principio hay una admisión del hecho por parte de la persona sindicada, se ha logrado una recuperación de 65 millones de quetzales a favor del Estado. En el informe anual también se detalla que los defraudadores y evasores fiscales utilizan varias estrategias para poder trasladar mercancía de contrabando. Entre las organizaciones desarticuladas destaca la denominada Aguamiel. Muy importante para la Fiscalía es la desarticulación de la segunda estructura criminal en materia de contrabando, como lo es la estructura denominada Aguamiel. Esta estructura operó por años y se pudo establecer que la forma o el modus operandi de esta estructura era precisamente pasar por la aduana del Florido, declarando un producto totalmente distinto al que traía, toda vez que ellos declaraban que traían en un principio Aguamiel y posteriormente declaraban emulsificante para la industria alimentaria, pero lo que traían oculto en las cisternas era azúcar de contrabando. Y acá es de importancia recalcar que todo esto es dañino para la salud, puesto que por ejemplo en este caso el azúcar no venía fortificada con vitamina A, que es un requisito para evitar la ceguera. Esta estructura fue desarticulada el 5 de marzo del año 2015 y como resultado de 17 operativos se pudo establecer y detener a 9 de los 10 integrantes de la estructura criminal. Están ligados a proceso penal por los delitos de asociación ilícita, envenenamiento de aguas o sustancias alimenticias o medicinal, defraudación aduanera en forma continuada. En dos años hicieron aproximadamente 894 importaciones y defraudaron al Estado en estos dos años en un aproximado de 22 millones de quetzales aproximadamente. La Fiscalía de Delitos Económicos al finalizar su presentación reiteró el compromiso de seguir trabajando en equipo y lograr una administración de justicia pronta y cumplida. Ministerio Público, Ciencia, Verdad y Justicia